Hay una arista de la inseguridad que ha tomado un vuelo incontenible. Nos referimos a las llamadas vacunas o extorsión a los comercios, grandes y pequeños, bajo el argumento de brindar seguridad. Los montos pueden ir desde los 100 dólares hasta los 5 mil dólares mensuales, Carlos. Andrea, esto ha destruido cientos y miles de negocios a nivel nacional. Empieza ya el problema a llegar a otras ciudades donde este tema solo se escuchaba en las noticias. Y precisamente lo vamos a examinar y a explorar cómo es que el Estado debiera atacar este problema. Por eso saludamos al ingeniero Carlos Loaiza, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Buen día y bienvenido a Contacto Directo. Carlos, buenos días. Un saludo a la audiencia del programa. Sin duda, este es un tema muy relevante desde el punto de vista del sector empresarial, por supuesto en el comercial también, cuando miramos ya el efecto que se está teniendo en la operación de los pequeños, grandes y medianos comercios. De acuerdo a estimaciones del Comité Empresarial Ecuatoriano, por cada hora que dejan de atender los pequeños, medianos y grandes comercios, estamos hablando de una pérdida en el país de cerca de 3 millones de dólares. Por cada hora que dejan de operar. Cada hora que dejan de operar, el país pierde 3 millones de dólares. ¿Y cuántas personas están viviendo del comercio en este momento en el Ecuador? Bueno, tenemos unas estimaciones relevantes exactamente complejas. No podemos por cuánto hay negocios que se abren y que se cierran, pero podemos ver con preocupación lo que pasa en provincias de la costa, Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro, donde la cifra es mayor, porque estamos hablando de impactos en cerca del 20 o 30% del ingreso promedio de un pequeño negocio, de un pequeño emprendimiento, de una mediana empresa, producto justamente de estas amenazas. Pero además, Carlos, el incremento que esto está teniendo en otros costos, por ejemplo, en seguridad, lo que pasó la semana pasada en el puerto de Puerto Bolívar, hablando de la industria bananera, lo que está pasando en la industria camaronera, lo que pasa en pequeños negocios, en provincias que están con altos niveles de impacto, lo que hace es que no puedan sobrevivir. Y esto al final, recuerda tú que consumo de hogares es uno de los rubros más importantes para el crecimiento de la economía, cuando estamos hablando ya este año de 1.5 de crecimiento de la economía. Hay problemas porque los negocios tienen que pagar la vacuna, tienen que contratar seguridad para la vacuna, ¿cierto? La gente no va a comprar porque tiene miedo. Es decir, es por varias razones que se afecta económicamente un negocio. Ya sea pequeño o grande, Carlos, ¿hay que hacer esa distinción? Es decir, tanto a los pequeños como a los grandes les está yendo mal con esto. Porque los hábitos de consumo están cambiando, porque las personas tienen miedo de salir, la hotelería, el turismo, los restaurantes, tú basta ver el nivel de ocupación que estos segmentos están teniendo y además la incertidumbre que esto genera, porque esto genera que no podamos tener la operación completa en jornadas de trabajo y con los impactos que he mencionado, pero también con la incapacidad de ver qué es lo que viene en el día de largo plazo. En Guayaquil hemos visto que se ha cuadruplicado y el tema del impacto de las vacunas. Y en Quito ya cada fin de semana estamos escuchando reportes preocupantes. Matan al empleado de una tienda, de un restaurante de menestras, le ponen una bomba Molotov a la persona que tiene un negocio de autos en la Simón Bolívar. Es decir, ¿en cuánto tiempo se ha deteriorado este problema? Como para tener claro, ¿cuándo empezó y cómo está ahora? Yo te diría que hace dos años o tres comenzó y en la capital de la República quizás hace un año y medio o dos. Por lo tanto es fundamental el poder articular, yo creo que es fundamental pensar en cómo resolverlo y ya no es momento de seguir en reuniones o en charlas, sino más bien de acciones concretas y específicas. Y a eso vamos a ir, pero una cosa más, ¿los vacunadores es un negocio básicamente de narcotraficantes o es que la delincuencia común se ha vuelto más violenta, más agresiva y ha tratado ya de romper ya esquemas de lo que más o menos se tenía en claro? El nivel de impacto y de violencia de la delincuencia común se ha incrementado también. Es decir, aquí tenemos una combinación de narcotráfico, de bandas totalmente organizadas y por supuesto de la delincuencia común que comienza también a mezclarse con este tipo de... Y ya se ha hecho más agresiva. Y se ha hecho más agresiva y no solamente estamos hablando de pequeños, medianos y grandes comercios, sino también de grandes empresas. Ahora, Carlos, ¿cómo se debe enfrentar a este problema? Por ejemplo, existe la UNAS en la policía que es de las instituciones más respetables de ese sector y muchos han hablado de quizás una unidad anti-extorsión. ¿Qué es lo que le está faltando a la policía y al gobierno que no han dado la talla en ese problema y serían los responsables de que esto se haya deteriorado más? Yo daría un paso atrás. Creo que es importante el establecimiento de un gran acuerdo nacional donde todos los sectores, por supuesto liderados por el gobierno nacional, asuman su rol y su desafío. El gobierno nacional tiene una gran responsabilidad desde el punto de liderazgo y la gestión para poder coordinar y organizarnos a todos. Pero por otro lado, cuando tú tienes un riesgo, cuando tú tienes una amenaza, tienes que prevenirlo, tienes que controlarlo, tienes que evitarlo. Entonces, la capacidad de inteligencia del Estado, sin duda, es muy débil. Pero Carlos, hace un momento usted decía que no podríamos pasarnos solo en reuniones, que es momento de actuar. ¿Para qué serviría entonces un gran acuerdo nacional si eso implicaría otras reuniones y poner a gente disímila a conversar cuando hemos visto que eso no funciona en el país? Para establecer acuerdos. Porque como sector privado hemos hablado siempre de nuestra apertura, de nuestra predisposición, pero el sector privado por sí solo no es capaz de poder hacer frente a esta amenaza. Esto va a requerir el apoyo y la coordinación entre el gobierno nacional, por supuesto, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las prefecturas, las gobernaciones, la academia y entre todos justamente poder encontrar alternativas y soluciones. Le digo esto porque existe la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones. Y aquí nos encontramos otra vez con extorsiones, secuestro. Pero el tema de vacunas es algo que se ha salido de las manos. Como que no se le ha dado la importancia que se requiere. No deberíamos exigirle al gobierno, a los próximos candidatos, por ejemplo, que se comprometan a crear una unidad especializada para ofrendar las vacunas, por ejemplo, una opción. Es correcto. Creo que esa es una de las alternativas que tienen que entrar en discusión. Y ojalá los candidatos a las elecciones que estaremos próximos a poder participar nos planteen alternativas y sugerencias de este que es el principal problema. Porque mientras no resolvamos el tema de seguridad, no podemos trabajar en desnutrición crónica infantil, no podemos hablar de crecimiento de la economía, no podemos hablar de atracción de la inversión. Sin duda, ahí está un tema central del país. Hay un tema que podríamos plantearlo aquí también. Desde siempre, por ejemplo, alcaldes perfectos han dicho que la competencia de seguridad no está en su portafolio. Y es verdad, quizás para combatir contra los delitos violentos, pero quizás siendo la vacuna, la extorsión, un delito de la convivencia diaria, del comercio que afecta a la ciudad, que vuelve antipática a la convivencia en una ciudad, ¿no deberían los alcaldes asumir de una vez por todas al menos ese control? Es decir, enfocarse en evitar que haya más vacunas de extorsión como una línea de trabajo, por ejemplo. A eso me refiero con coordinación, porque en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, los municipios tienen ciertos equipos de seguridad, de control de los informales. Creo que ahí existe también esa oportunidad de poder complementar esos esfuerzos y validar y revisar si el modelo actual. No podemos buscar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Si ese es un tema central que podría resolver este problema, sin duda es algo que... Pero usted sí cree que los alcaldes, por ejemplo, deberían ponerle más atención a este particular tema. Yo creo que en la medida que se articule... ¿Y se conocen las ciudades? Por supuesto, porque la problemática de cada ciudad es diferente a la nacional. El trabajo conjunto de los alcaldes, las prefecturas, con el gobierno nacional, en particular con la Policía Nacional, es fundamental. Y eso va más allá de decir, no es mi competencia, tienen las policías metropolitanas, municipales, pues empecemos por ahí, ¿no? Sin duda. Si tú vas sumando eso, la capacidad puede ser mayor, pero por supuesto esa revisión de capacidades, de competencias, de asignación presupuestaria tiene que entrar en discusión. Bueno, aquí hay entonces algunos tips con los cuales se podría avanzar en el diálogo para evitar que este delito siga creciendo. Carlos Loaiza, gracias por estar en contacto directo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.